Música 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 ¿Qué pasó hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Dime Música 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 Eso es un abuso sin una orden sin nada Para que recogan sus jajajas y se vayan Música Eso es un abuso a esta hora de la mañana Música 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 No hacía la mala nada, hacía la mala, no se puede estar. Es un abuso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Hermano, ¿por qué te llevan hoy? Hablate ahora mismo. Ya, se puede. Nada, no hay nada. ¡Gracias! 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 Díganme ustedes, como presidente de la Junta de Vecinos, ¿le trajeron una notificación? A nosotros no nos han traído una notificación, eso es ilegal, de todos los ilegales, ellos no aprovecharon, a las 4 de la mañana llegaron aquí, a nosotros no se nos han notificado, y aquí no se han tomado en cuenta, ya andan apresando gente, para que la gente no se defienda. ¿Qué van a proceder ustedes como junta de vecinos? Vamos a hacer una demanda, porque esto es ilegal, además cuando se va a hacer un desalojo a uno, le mandan una notificación. ¿Son algunas casas o todas que están desalojando? En este momento no han especificado, y cada vez que uno habla con uno de ellos dicen que tienen un orden. Ellos no tienen una orden para estar tumbando casas, ellos están haciendo esto ilegal, y están hasta tirando tiros, están tirando tiros, y maltratando a la gente. Y maltratando a todo el mundo, como si fueran del puente. Y a mí se sabe, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Dígame, doña, hay gente durmiendo ahí. ¡AYOS DÍGAPAS, PARA ESO! ¡AYOS DÍGAPAS! que le diga ella con toda un niño con toda여 coño ay tus donos ay los niños con todos ay las niñas con los niños son muyelencios son muyvencio son muyelencios son muyelencios son niños ¡Gracias!